Y no estaba muerto o no, y no estaba muerto o no, y no estaba muerto o no, estaba tomando caña, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Subir vídeos y eso, pero bueno, hoy me he animado un poquito y os voy a traer una guía de farmeo, como no, y sería pues un poquito distinta al resto, a las otras guías que os he subido. Esta guía estaría basada en el 90% del oro que conseguimos, ¿vale? Solo directo, sin depender de la subasta. Simplemente necesitamos ser sastres, ¿vale? Pero, como ya os he dicho en muchos de mis vídeos, si queréis ser un buen farmer, vuestro personaje que farmé tiene que ser sastre, por la pasiva de rebuscar tierra. El que no sepa cómo se consigue es simplemente cuando tengamos 325 de sastrería, vamos a Dalaran y el NPC, o el instructor de sastrería de Dalaran, nos va a enseñar esta pasiva. Os pido perdón por si me notáis la voz así un poquito carrasposa y eso, pero es que estoy medio acatarrado, ¿vale? Y me notaréis un poquito raro. Pues bueno, lo que os decía, tenemos que ser sastre y lo único que vamos a necesitar para sacar ahora aquí es paciencia, pociones de la suerte, porque estamos en una zona de Pandaria, y sastrería pues para poder gastar las telas que consigamos. ¿Cuál sería la zona? Pues la zona sería, lógicamente, en Pandaria, en Estepas de Tonlong, y la isla esta de Sraves, o como se llame. Es la isla de las Mántides, ¿vale? Está todo lleno de Mántides. Hay dos tipos de farmeos. Si vuestro servidor es un servidor poco poblado, podéis farmear sin fasearos tranquilamente. En cambio, si estáis en un servidor muy poblado, lo más rentable seguramente será farmear faseando, ¿vale? Una de las zonas bastante buenas sería esta de aquí, ¿vale? En esta zonita de aquí, a ver, las coordenadas serían, si sale eso, 24, 0, 5, 43, 32. Pues que están estas Mántides aquí, esto por aquí, y las de las casitas, ¿vale? Sería echar, en mi caso, soy pollo a la lluvia, fasearme, lluvia, fasearme, lluvia, fasearme, ¿vale? Y respawnean bastante rápido. Luego, pues, todos estos caminos, ¿vale? Que rodean la isla, están llenos también de bichitos, como veis. Está pero petadísimo, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí. O sea, que podéis ir dando una vuelta a la isla y cuando volváis aquí ya habrán respawneado, ¿vale? O sea, hay muchísimos, muchísimos. Por aquí, por aquí. Y luego, aquí en el fondo, hay un laguito, que también podéis dar la vuelta al laguito e ir farmeando los bichos que hay alrededor, ¿vale? Si no queréis hacer una vuelta tan grande. Hay un poquito menos, pero, bueno, también hay bichitos. Y luego, por aquí también hay mierdecitas. Vale, estos de aquí, estos de aquí, ¿vale? Aquí también hay bastantes bichitos. Es una zona que suele estar bastante llena de gente. La mayoría de veces son bots, ¿vale? Porque está apartada. A ver si blizzar se pone las pilas con esto de los baneos. Y nada, tengo cero de oro, nada en el inventario. Y voy a hacer, pues, como siempre. Voy a farmear una horita para que veáis, pues, lo que se puede llegar a conseguir. Hasta ahora. Bueno, pues, ya habría estado farmeando una horita. A ver, a ver. Aquí tengo las siete potis que me han restado. Tenía diez. Tres potis por veinte minutos. Una horita. Entonces, ¿qué es lo que hemos sacado? Pues he sacado 2,1Ks, más o menos. O sea, ronda los 2Ks, lo que se suele sacar. Si un día es malo como hoy, había mucha gente. Yo siempre soy así de listo y suelo grabar las guías. Pues a horas malas. Cuando no tengo trabajo, es cuando grabo. Y es cuando todo el mundo está barmeando. Pero aquí venís un mediodía, una mañana, o días así a horas raras y os forráis. Lo dicho, he sacado, pues, eso. Unos 2.000 loros en cash directamente. Luego he sacado 1.771 paños de lanaviento. Que estos serían unos 1,5Ks. ¿Cómo conseguimos transformar esto en oro? Pues muy simple. Solo necesitamos tener sastrería, lógicamente, y craftear capas, ¿vale? La mejor capa para craftear es la capa de destreza artesanal de gladiador infame. Perdón por el teléfono. Que me ha sonado aquí, que me lo han mandado en WhatsApp. Lo dicho, la capa de destreza artesanal de gladiador infame. Que se vende por 17 euros y 4 platas. Croceando estas capas, nos sale el paño a 85 platas la unidad. ¿Vale? Multiplicamos lo que tenemos por 85 platas. Y nos sale, pues, los 1,5Ks. Si no tenemos esta receta, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir creando cosas de pandaria que tengan esto de aquí. Es posible que durante el proceso descubras una receta que aún no hayas aprendido. Buscáis un crafteo que os ponga esto y lo vais haciendo. Creo que el único es la seda interior. ¿Vale? Lo vais haciendo, lo vais haciendo, lo vais haciendo. Y si tenéis suerte, pues os saldrá esa capa. Hay otras capas que dan un poquitín menos de oro. Pero bueno, esta da 16 oros, 98 platas. Y esta da, pues, 17 oros, 4 platas. O sea, son 6 platas de diferencia. Pero bueno, lo ideal es eso craftear las capas. Luego tendríamos los espíritus estos de armonía. Que bueno, esto sí tendríamos que venderlo en subasta, pero se venden muy rápido. Y luego el resto, estos materiales. Los cofres, los abrimos con otro personaje. Resumiendo. Más o menos hemos sacado unos 4Ks y medio, 5Ks. ¿Vale? Si tenemos suerte al venderlo en subasta. Ha sido un día malo. En un día bueno podéis llegar a sacar unos 6-7Ks de oro directo. Es que es coger, pum, farmear y tienes ya el oro directamente. No tienes que esperarte dos o tres días en venderlo en subasta y todo eso. La verdad que es un sistema bastante bueno de farmeo ya que puedes spamearlo, por decirlo de una forma. Si tú eres una persona que tiene mucho tiempo libre, te puedes dedicar a farmear esto 10 horas al día. Es una locura, pero se puede hacer. Que vas a sacar provecho fijo. En cambio, si vas a otro sitio, por ejemplo, de las telas. Como farmees 10 horas diarias telas de cata. No vas a sacar pasta porque te van a acumular tantas bolsas para vender. Que es que no te va a salir rentable. Esta zona es muy buena para gente que puede dedicarle muchísimo tiempo. Pues nada chicos, hasta aquí sería la guía de cómo conseguir oro directo sin pasar mucho por la subasta. Espero que os haya gustado y os ayude muchísimo a conseguir vuestra pequeña fortuna. Y lo de siempre, no olvides darle a like, que a mí me ayuda muchísimo. Y si no quieres tenerte en ninguna de mis guías, suscríbete. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete!